en este jaripeo aquí en la liber la gente por allá del montebello hombre que también se vinieron para mis hermanos y jose garcía de parte de su hermana muchas gracias a las muchachas que andan ahí al fondo y Yo te beso Con rumbo hacia California El perro da en poca sonido Ánimo, ánimo viejo Que te planta el cerro Un saludo a todos los de Houston Dele Todas las madresitas Saludos mi compa Ánimo, diviértase bastante mi compa El perro da en poca sonido La raza queda hasta arriba Ánimo, diviértase bastante mi compa Y aquí salió el destino Por que leo es un saludo A nuestro patrocinador Y aquí salió el destino Por que leo es un saludo Y a través de su camino Por que leo es un saludo Un saludo a mi chica Karina Que vive en Maryland Para quien? En Maryland Para quien? Para mi tia Karina Andele para la tia Karina Saludos tia Karina De parte de quien? De Melanie Melanie Vámonos Melanie Gracias Hasta el saludo de parte de Melanie Para toda la chiquillada Bienvenido 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 Para mi familia que vive en Zamachihue Vámonos pues para la gente de Zamachihue Vámonos pues para la gente de Zamachihue En especial para todas las madrecitas lindas Están la acompañando Ánimo Échale ganas En la boca Al que le pone a su mano Siempre le sabe su boca ¿Cómo le dijo? Ánimo Ánimo Que le dijo Vámonos Que le dijo Y para mi mamá Que le dijo Cuenta Que le dijo Que le dijo ¡Vámonos! Ya está Echale ganas Le dijo ¡Vámonos! chingados, saluditos a la buena viejones, gracias a las lindas que están allá atrásito, saludos y felicidades, a los viejones que se venían a chachar, chingados, ánimo, ánimo, vamos a mandar un saludo por acá, al Mario Bajardo de Partido Jorge Padilla, para Luis Tevara, y para Lixi, saludos, todos los viejones que andan acá acompañándonos, que dice mi compa, como anda, vamos a mandar un saludo, ándele para quien, para la familia, carrizal de chavallos, de parte de los chavallos, que radican en Chicago, ándele todos que andan allá en Chicago, un saludo enorme, ándele, gracias, al maravilloso, ándele, gracias, el panchillo de la tierra, se va a trabajar, el panchillo de la tierra, se va a trabajar, la panchilla de la tierra, se va a trabajar, y el panchillo, a la tierra, se va a trabajar, y no 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 Cuando se abrieron las patas de Nueva Cancilla Esto es el anillo que se llama El Diabólico El Pantamaria del Oro le llevaron la rionera La mejor yegua del pueblo Borré las sillas y barcas Los de la yegua apostaron como perdieron dinero Vamos a ver que te ganas amigo Francisco Francisco López, la laica de la libertad La laica de la libertad La laica de la libertad Te ganas amigo Ginete La laica de la libertad Ya lo estamos viendo Ya estamos por allá en el escenario Con ese bonito suavecito Con ese bonito Que eso va para todos los madrecitos Hoy en su día Te ganas amigo Francisco López De la familia Vamos a ver Hay que darle ganas amigo Ginete El oro ya se lo está administrando por la misma Y ese oro se llama la raica de la libertad Hay que darle ganas amigo Francisco Tú lo sabes de hacer De los grandes de la fe De los grandes de la fe De los grandes de la fe Amigo Francisco López La laica de la libertad No se suelte amigo No se suelte No se suelte No se suelte Agárrense 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 Que es la oportunidad De la cárrense todo Amigos Ginete Que te apoyo Por ahí Por ahí De todo La confianza Amigo Francisco López Vamos a ver Al rey No se suelte No se suelte No se suelte ¡Vamos aquí la puerta! ¡Ahí está dejocando! ¡Ahí lo vemos! ¡Se pichan las vueltas! ¡Amigo, Francisco va pegado! ¡Ya te lo está llevando! ¡Ya el toro es suyo, Francisco! ¡Ya esta vuelta! ¡Para ese aplauso! ¡Dice que nadie ha probado en su tierra! ¡Y hoy lo estamos mostrando! ¡Francisco López se está dominando a ese toro rellamado Rey Camuslipeto! ¡Bienven los lazos, amigos! ¡Dios caballos! ¡Cierre! ¡A favor, espaleles! ¡Faciendo las cargas! ¡No se mostren! ¡Viene por delante! ¡Prepárenme! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y ahora sí se presenta! ¡Vamos! ¡Bacando el toro! ¡Bacando el toro! ¡Francisco López! ¡No te tremen, Francisco! ¡Francisco López! ¡A lo favor de que sacando el toro pase aquí el centro del ruedo! ¡Y bueno, representante, por ahí el rap solo de oro! ¡Vale a un pantón, por mías, amor y paz! ¡Como es el reconocer en la talla de un jinete! ¡Hoy Francisco López acaba de dominar a ese toro llamado el Rey Tamaulipeto! ¡Corea de Rancho 2 de Oro, del balcón, palmillas, samolipas! ¡Vamos a ver, representante! ¡Francisco! ¡Francisco! ¡A lo favor de pasar acá al centro del ruedo! ¡Y representante de Rancho 2 de Oro, por allá de la familia Aguilar! ¡Reconociendo que hoy, en esta tarde, se está llevando, está dominando al Rey Tamaulipeto! ¡Muchas felicidades, amigo Francisco López! ¡Dicen que nadie profeta en su tierra! ¡Y hoy creo que lo estás demostrando aquí, con esa monta dedicada a todas las madrecitas! ¡Venga, sea! ¡Gran amigazo, por allá del balcón, palmillas, samolipas, de Rancho 2 de Oro! ¡Hoy te tocó perder, pero bueno! ¡Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe! ¡Y reconociendo, porque todo esto es de mi familia! ¡Muchas gracias y fuerte el aplauso para Ganadero y para Quilete! ¡Y bueno, señores, vamos! ¡Como más monta, vayas, se preparando, se llengan y se preparando! ¡Porque viene Jesús Hernández, se llengan los huevos de El de Oro, por allá de Rancho La Bizarra! ¡Ahí no se va a ganar, porque viene que nos saca a frotar! ¡Vamos, mis amigos! ¡Qué emocionante, hombre, que acabamos de ver! ¡No, que no se pondría el cielo de la vida! ¡Como más, amigos, de Paré! ¡Ánimo, ánimo, un saludo a mis compaños! ¡Sonido, el track presente y chingado! ¡Los que no entronaba, es pistolita! ¡Amigos, quiero pedir es que el día que yo me voy a romper Tampoco cruz de madera cuban, que hoy es tan arcoso, así me cubran de tierra. La gente que nos está acompañando a este ladito. Bienvenida el muchacho. La gente que nos está acompañando a este ladito. Bienvenida el muchacho. La gente que nos está acompañando a este ladito. Bienvenida el muchacho. Bienvenida el muchacho. Bienvenida el muchacho. El muchacho. El muchacho. La gente que nos va. Y el saludo de la lucha. Y el saludo de Sanazar, para su puñal, para la abraz. Y toda la abrazada de la libertad. Fue mi delirio mayachi. Fueron mis sueños noveros. Hoy el corazón. Como tocó con barrio. Es un ser humano de los llanos. Y también peña del Fierro. la canción que yo más quiero y pero y y y no y 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 Otro juego de cuchillos Acá está otro juego de cuchillos Para la mamá Que traiga Ya ven que de repente nos agarran las caderas De repente nos agarran las prisas La mamá que traiga la chiquilla más despeinada La que no le dio tiempo Que dijo, me estaba yo pintando Me estaba yo maquillando Me estaba yo arreglando Y para la chiquilla de tiempo me dio Para la mamá que traiga la chiquilla más despeinada ¿Dónde está? ¿Dónde anda? ¿Dónde está la mamá? Que traiga la chiquilla más despeinada ¿Dónde? Ahí viene la primera Ahí viene la primera Oye, eso es de solitario Esa de nueva, ese yo había preparado Ese mi compadre Ya sabía la mecánica Ya sabía la mecánica, dijo yo Pues despeinada, mamá Pero no es así, hasta la chenque A ver, otra Más despeinada que esta Otra mano despeinada No hay Otra mano despeinada No No hay No hay ¿Cuánto tiempo tiene que se vuelven los pelotas Al otro lado aquí, oiga? ¿Se lo damos? ¿Se lo damos? Eso Pues ángale Tráiganme otro regalo porque va a ser rapidito Este va a ser de volada Este va a ser de volada Este es Este me hace que es un perfume Tú yo no sé leer en inglés Tú cabrón Tú que sí sabes Pues ahí dice vacunas Ahora traer vacunas Para el COVID Dice vacunas Playsec Me va a decir que son vacunas Para el cabello No creo que sean para el COVID Porque ya se acabó ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamá Que hoy por hoy Está disfrutando de este evento? Pero como el viejo Es bien pinche celoso Lo tiene en videollamada En este momento ¿Dónde está la mamá Que está hablando con el viejo Para que le crea que sí Está en el jaripeo La que tiene videollamada En este momento ¿Dónde está? Sea por Whatsapp O sea por Messenger Sea por cualquier red social ¿Dónde está? La que le está hablando Al viejo en el norte No No hay ninguna No hay No hay ninguna No Ni tiempo les di de llamar La que anda echando chévere No hay No hay ninguna No hay ninguna A ver las mamás Las mamás que no le tienen miedo al marido Y que dicen Yo mientras mi marido Le anda el chingano Y yo en el norte Mientras mi marido Anda por allá trabajando Yo me estoy aventando Un bote de cerveza La mamá que anda pisciendo La mamá que se esté aventando un bote Y que venga acá de ese lado La primera que llegue acá de ese lado Chingano hace un bote Ya va de solitario Ya no Ya no Espera que Ya iba para allá Con la cerveza solitaria ¿Dónde? Allá está A ver vengase mamá Vengase Está facilito la dinámica Mira con chiquillos Con chiquillos y toda la cosa Mira Ahí viene Trae el bote Al bote lo dejó allá Dice mi comadre Si estaba tomando ¿Si estaba tomando comadre? Este Dice Le pregunto que si estaba tomando Y dice Si Sópleme ¿Cómo creen? Muchachos Todos vamos a ir al escenario Para escuchar más de la buena música Después de este tema A ver Acercando también El top Vamos a ir al rango El rango El rango El rango El trébol Y rango El trébol Y garbanzo Para monta El estrazo Vamos a presentar Este monte El concurso Me como andaremos Después de este monte Sí señor Échale ganas Aquí está llegando ya Con todo el poder Eso que se llama Loco 18 De rancho Pajaritos Que planes Que hoy Se juegan Por acá La libertad Ciudad De Máñez Por Berta Mata De parte Regato Caledones En los Ponte De Flórida De La Casa De La Liga De San El El San San El 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 ¡Gracias! 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 Y ahí anda todavía haciendo lo propio. Se va, se va el aplauso también para este valiente. Él hizo la lucha hasta donde se pudo. Viene una onda, creo que mi compa solitario. Y luego viene ya a cerrar con broche el Andarie Guerrera. Y ahí otra señora deidad avanzada con todo respeto. Creo que no hay, creo que ya no hay. Se la está llevando. A ver, amigo, que voy. Vamos a hacer la entrega a esa señora de S. Guillermo festejando el día 10 de mayo. Bueno, se va a hacer la entrega, su me dice que es su hijo, es su hijo. Es su hijo de la señora. Es cuñado de la señora, bueno, házselo llegar a ella hasta asesorar. Muchas felicidades, señora. Por estar presente, es una señora de nada avanzada, pero de corazón chiquito. Fíjense que todavía las puede. Y ahorita va a estar un paire con... Con esa gran agrupación que por ahí haciéndose los últimos detalles directamente de Cerritos. Y un poquito más, por ahí también estará el rumbo ascendente por allá de Tampoca. Bueno, querido, por ahí vamos. Y vamos, queremos más premios, queremos más premios, hay más dinámicas. La mamá que tenga el pelo más largo, lo traiga con trenzas ya ahorita. Anda que habla de estilo, no sé qué, no sé cuánto, pero ya lo vemos. Mujeres con la... Ah, que ya, 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 también, corriendo esa señora. Con trenzas. Y bueno, aquí, y también su niño la trae con trenzas. Muchas felicidades, señora. Ahí se está llevando esa picadora de verduras. Bueno, hay más premios, hay más premios, hay más premios. Mientras que se acomoda. Ay, discúlpame, discúlpame que voy. Ya, la señora se emocionó, yo también me emocioné, corrió y por ahí. Pero bueno, por ahí hicimos entrega de ese premio. Y gracias al amigo Alejandro Noé Figuera por estar patrocinando esos bonitos obsequios, esos bonitos regalos para las madres. Y bueno, esa es... Es un equipo de cuchillos también. Cuchillos y tijeras. Vamos a ver, esa se la vamos a regalar. Se la vamos a regalar a la mamá que traiga al marido y que venga de la mano con el querido. Ay, ay, ay. ¿No vas a salir tú, vieja, otra vez? No, no se creen. Bueno, no, otra, otra vez. Vamos a ver, a la mamá, a la mamá que traiga un dólar, un dólar en su carretera. La mamá que traiga un dólar en su carretera. Un dólar. No es cierto, ella trae más. A ver. Ella trae más. Trae dos, no más. Bueno. A ver, ya fue la primera que levantó la mano. Se la hicimos en entrega. También, vente que voy. Ahora sí. Es por el mismo rombo. Ya no se había levantado la mano la señora. Ay, disculpeme. Y trae dos dólares. Muchas gracias. A tu mona, 17 pesos. Bueno, muchas felicidades a todas y a todas las madresitas. Bueno. Vamos. Vamos a ver a la mamá. A la mamá que nos dé los nombres de las ganaderías que estaban jugando el día de hoy. No se creen. Bueno, más fácil. Lo vamos a hacer más fácil. A las mamás que digan el nombre de los animadores que estuvimos trabajando el día de hoy. Las mamás que den los nombres de los animadores que estuvimos el día de hoy. Le vamos a regalar esa sombrilla. Nadie sabe, nadie los conoce, nadie los supo. A ver. Allá sale la mamá. Está levantando la mano. A ver. A ver. ¿Y quién más? Levanta uno. Ese no trabajó, no más hizo güey. Ay, oye, oye. Oye, lo que están diciendo. Pero no van a hacer la oportunidad. ¿No van a hacer otra mamá? No supo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Otra mamá. Otra mamá que sepa los nombres de los tres animadores que estuvimos trabajando el día de hoy. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién supo? Nadie. ¿Quién? 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 Ah, ya le soplaron. Bueno, ya, ya nos dijo. Hoy vaquero. Esta señora te está haciendo menos. Pero bueno, ya le soplaron. Ya, ya, ya te vas a poner a trabajar. Pase por la sombrilla, señora. Muchas felicidades. Por... Están festejando, están disfrutando de ese bonito evento de Caribeo. Este día es 10 de mayo de 2023. Muchas felicidades. Y bueno, por ahí está. Y el nombre fue el amigo Vaquero Degui. Que estuvo también trabajando con nosotros. Amigo Andariego de Rivera. Y un servidor en el seminario de Ciudad de Madrid. Vamos a ver si hay más premios mientras que se acomoda para allá en el escenario. Esta gran agrupación directamente de Cerritos. Una gran agrupación. Amigo Francisco Javier, ya voy para la banda. Creo que acá hay una señora china. A ver. A ver si es cierto. Ah, creo que sí. No, pero se le señalan engarruñando. Por eso no, hasta que no se nos engarruñaron. Le echaron tierra, le echaron no sé qué. Aquí está. Muchas felicidades. A esas de ya. A ver, véngase por acá porque no se leen a la cámara. No van a decir que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, toda Asia. Ahí está la foto oficial de Cabo y para la banda. Fíjese. A todo, algo que fue cierto. Y con todo respeto. Ahorita que estamos a ver si con la... Con la señora pasó con el padre, padre Ramiro, sacerdote de nuestra parroquia de la última Concepción. El padre también es de llevadito, no, porque sean sacerdotes, no, porque sean nada. También tenemos corazones alegres. Yo también soy padre, pero de familia. Pero el sacerdote por ahí le dice, hola China. Le saludó a una persona que realmente sí estaba china. Dice, hola China. Así que bonito, tú estás china. Y china tu madre. También está china su mamá. Por eso lo decía, no por otra cosa, con todo respeto. Bueno, vamos a ver por allá. En Pasión de Cerrito ya se han visto. Ya se han preparado. Y nos va... Y nos va...